Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, espero que todos, todos, todos y todas estén muy, muy, muy bien y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. En esta ocasión quiero contarles que esta semana saqué mucho tiempito para mí, para dedicármelo a mí. Me hice mis uñitas, fui a que me las hicieran en otro lado, normalmente yo misma me las hago, pero esta vez quise ir a que me consintieran, entonces me fui para un salón y me las hicieron y me quedaron muy lindas, me encantaron mis uñas, son uñas esculturales en acrílico y por supuesto también les quiero contar que hoy le tocó el turno a mi cabello. Hoy es día de mis mechones, como pueden ver ya mi cabello está bastante largo, ya viene por acá el corte, entonces hoy saqué tiempito para mí, hoy es día de salón, hoy es día para mi cabello, cuando esté les voy a mostrar el resultado final, cómo me quedó y nada, arreglo mi cuarto y me voy para el salón, a que me consientan, a que me arreglen mi cabellito. O sea, lo único que alcancé a grabar, pero el resultado pues fue que me quedaron muy lindas. Bueno, por otro lado les cuento que esto fue mientras estaba en el salón En el retoque de mis mechas Les tengo que contar que fueron como 6 horas ahí sentada Pero bueno, finalmente me gustó el resultado Me gustó como me quedaron mis mechas Y pues nada, aquí van a ver Bueno, como lo prometí desdeuda Yo les había dicho que cuando terminara el retoque de mis mechas Les iba a mostrar como me habían quedado Pues así es como me quedaron Mis mechitas A mí me gustaron, el color me gustó muchísimo Nada, pues esperar que vuelva y me crezca el cabello Y ahí vamos mirando a ver qué pasa Entonces nada, eso era lo que les había prometido Que tan pronto terminara les iba a mostrar Y ya les estoy mostrando Bueno, y por supuesto les quiero contar Que mis perros también tienen derecho a baño Así que hoy es día de spa para mis perros Les voy a mostrar Todo el procedimiento con respecto del baño de mis perros Y bueno, pues acá está entonces la persona especial en el baño de los perritos Ella llegó muy temprano Y para bañarlos son dos En este momento tengo dos Entonces ella lo que hace primero pues es peinarlos Y peinarlos y peinarlos y peinarlos Y peinarlos para quitarles el Todo el pelito que ya tienen como muerto Para luego proceder a bañarlos Van a quedar muy 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 lindos Ella es súper recomendadísima Ok, acá ya está bañándolos Agüita de llave con jaboncito, cepillito Y nada, son un poco difíciles para bañar Pero bueno, ahí vamos Bueno, en realidad son tres perritos los que tengo Pero en este momento pues acá solamente hay dos Entonces tocó baño para los dos que hay en casa Nada, pues ya finalizando el baño de este niño Quedó así de lindo Me lo vacunaron, me lo desparasitaron Me lo limpiaron los dientes Todo quedó muy lindo Y pues al solecito a que se seque Y vamos entonces con el otro chiquitín Que ese sí es más difícil Pero es muy muy lindo también ¡Gracias! 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 este video.